Muy buenas noches, soy Gerardo Viloria, quien le da la bienvenida a este subprograma en Voz Alta. Hoy contamos con la presencia en el estudio del maestro, y ya en camino a ser doctor, Marco Antonio Rodríguez Blasquez, quien es el director de consultoría estratégica, a quien esta noche le doy la más cordial bienvenida. Mi querido Marco, muy buenas noches. Gracias Gerardo por la invitación. De igual manera, como siempre, saludo con gran afecto a mi muy querido amigo, el genio en informática, don Rodolfo Camposeco Torres, y le agradezco el estar conmigo esta noche, como todas las noches anteriores en este programa. Muchas gracias Gerardo, bienvenido Marco Antonio a este gran evento. Y así también a mi muy querido amigo y hermano, el maestro universitario de muchos años, 42, Ernesto Rodríguez González, a quien como todas las noches le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias mi querido hermano Gerardo, y en Voz Alta valoro la profundidad que tiene en el sentido de la información. Gracias hermano Gerardo. Buenas noches a todos. Bueno, pues para nuestro teleauditorio quiero referirles que esta noche charlaremos acerca de un tema muy interesante, fundamentalmente sobre las campañas, y qué ocurren las campañas en el contexto de lo que se ha denominado guerra sucia o guerra negra, es decir, y para eso contamos con un experto, un experto mexicano que sabe mucho sobre esta temática y que además, independientemente de saber mucho, es un autor de gran valía para muchas campañas que él ha llevado. Bueno, Marco, ¿cómo ves estas campañas o pre-campañas, que es un eufemismo, porque realmente están en campaña, y que, bueno, vemos que los partidos antes se decidían por ideologías, ahora sumas al agua con el aceite, y con el propósito único realmente, más que de representar a la ciudadanía, es de conservar u obtener el poder? ¿Qué opinas de ello? Mira, yo te debería la respuesta en dos partes. La primera de ellas es que estas pre-campañas, como tú le dices, prácticamente ya son campañas, inician con diferentes posicionamientos, algunos de ellos prenden, algunos de ellos no, pero conforme fue pasando el tiempo, fueron incorporando una serie de conceptos de ataque hacia el adversario. Esto no es nuevo, esto lo hemos observado durante mucho tiempo atrás, lo que hoy se denomina la guerra sucia, que sería una segunda parte de mi respuesta. Yo no la denominaría guerra sucia, algunos la llaman campañas negras, algunos otros contra propaganda, algunos otros de contraste, pero la verdad, si nosotros nos vamos al fondo de lo que podría ser una guerra sucia, esta guerra como tal, se hace a través de la información, la información es el producto vital para poder hacer una campaña, ya es una campaña propositiva o ya es una campaña de ataque. Esto surge, lo comentaba hace un momento con Rodolfo, de lo que es la planeación estratégica, y una parte para que tú puedas planear estratégicamente, antes que nada tienes que tener un diagnóstico de lo que te enfrentas. En este caso surge, como una parte de esta metodología, lo que todos conocemos como el FODAS, analizar las fortalezas y las debilidades. En este caso, y concretamente refiriéndonos a las campañas políticas, el FODAS utiliza tanto las fortalezas como las debilidades de los adversarios. Creo que aquí se ha abusado de las debilidades de los adversarios, porque incluso se han trastocado algunos otros temas en los que anteriormente se ha sido muy cuidadoso. Es decir, ya entran al círculo familiar, ya no únicamente es el adversario como tal, es el político que aparece en los carteles, sino ahora lo que se trata es de escudriñar en su entorno, y más que esto es en el seno familiar. Esto sí considero que denigra, denigra a las campañas. Pero independientemente de eso, Gerardo, yo veo que estas campañas han sido muy desangeladas, no han crecido. Si tú te percatas y tienes la oportunidad de platicar con gente común de la calle, de a pie, los taxistas, comerciantes, que es algo que a mí me gusta hacerlo, lo practico, sobre todo ahora con los Ubers, y no conocen, no conocen muchos quiénes son los candidatos. Es decir, ahí está mal planteada la estrategia de cada partido político. Independientemente de que vemos que en estos momentos, cada partido político ha pretendido, primero pretendieron posicionarse a través de ataques, se subieron los tres al ring, ¿no? Teníamos ahí un pitbull que era el, que es el presidente del PRI, teníamos este joven… Enrico Ochoa, ¿te refieres? Enrico Ochoa, este joven, el cerillo, el famoso Chico Maravilla, que también empezó a remeter, y algo que se me hace muy curioso, y AMLO cambia totalmente su estrategia. Y de una estrategia beligerante, de una estrategia de ataque, se convierte en un actor muy moderador. Yo diría haciendo un uso excelente de lo que es, o de lo que conocemos en política, que se domina pragmatismo. Es decir, ¿me importa lo que yo haga? Si mi resultado final es llegar a la presidencia. Y esto ha sido muy curioso, porque dentro de esto que han denominado guerra sucia, vemos que el candidato del PRI, que también estaba arriba del RIN, al percatarse que López Obrador le ha dado resultados o estrategia, que la cambió de 180 grados, él también hace una modificación radical en su discurso político. Ahora aparece en varios spots en televisión, donde él habla a la cordura, habla a la unión, dice que no hay que dividirnos, que México requiere de estar unidos. Quizás, hipotéticamente hablando, se percataron en el cuarto de guerra del candidato del PRI de que la estrategia seguida por López Obrador le estaba dando resultado. Y algo también muy significativo es que un tipo constatatario, como es Ricardo Anaya, al ver tantos golpes que se estaban propinando dentro del RIN, prefiere bajarse del RIN y permanece con un perfil bajo las últimas semanas. Pero esto le ha traído como consecuencia que no vaya subiendo en las encuestas. Ahora, ¿qué va a pasar de aquí en el futuro? Lo desconocemos. Pero yo creo que sí, esto debe invitar a una reflexión en el equipo compacto de cada uno de los candidatos, de los partidos que se están disputando la presidencia de la República, debe ser de profunda reflexión. Porque si atienen a lo que se ha obtenido hasta este momento en las pre-campañas, es muy pobre. Así es. ¿Tú qué opinas de ello, mi queridísimo Rodolfo? Tiene razón, Marco Antonio. Los cambios, en algunos casos se están polarizando. Recientemente importaron, o más bien apareció en escena un personaje que le llaman JJ Rendón. Es un venezolano que ha jurado y perjurado que AMLO no llega a la presidencia. O sea, él quiere ser contratado, obviamente, para manejar su estrategia de lo que consideran la guerra sucia, etc. Pero lo que dice Marco Antonio es cierto. O sea, hoy en día las personas, más que enfrentamiento, quieren escuchar propuestas. Como es pre-campaña, creo que hay limitantes para hacer las propuestas. Aunque tengo entendido, porque he visto algunas notas en los periódicos, donde el candidato del PRI ya haya hecho cinco propuestas en relación a la seguridad. Una de ellas es que los recursos que se obtengan del narcotráfico o que se han incautado a la delincuencia organizada se han empleado en unos fines de educación, y eso me parece bien. Pero vamos a ver, como tú bien dices, Marco Antonio, cómo permea, cómo está la sociedad a corto plazo. Porque aun cuando la frase es lo bueno es estar por venir, aquí yo diría que lo tendencioso, etcétera, está por llegar, ¿no? Poquitas están guardando. Pues fíjate, Rodolfo, eso que dices, hay que analizarlo. Es decir, tú hablaste ahorita de algo, de una estrategia que incluso se antoja muy atropellada, inviable, ya se intentó en Colombia, de López Obrador, de cómo abatir la inseguridad. Pero esto subyace en el fondo una verdadera estrategia de posicionamiento para ganar la agenda en medios. Te voy a decir por qué. López Obrador lanza su propuesta que va a darle cierto, va a dialogar con los grupos del crimen organizado. Y ahí se queda. Durazo la suaviza un poco. Dice, bueno, no estamos hablando de amnistía, estamos buscando los mejores mecanismos que permitan que la sociedad civil, que es con los que nos interesa, viva tranquilamente, resguardar su seguridad. Eso es el fondo de este asunto. Y buscaremos los mejores mecanismos que haya posible. Con ese solo pronunciamiento de López Obrador y ya después suavizado por el que va a ser si gana la presidencia de la República su secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, con ese, le mandas un mensaje de tranquilidad a los diferentes sectores del país. Pero además de eso, posicionas ese tema en los medios de comunicación. Y les gana los medios de comunicación. Yo leía ayer en el financiero la columna que ese economista era el director del financiero, Enrique, este famoso alemán que anda dando vueltas por aquí, él obtiene un dato muy relevante. Él dice que en la página de AMLO es la más visitada desde hace varias semanas cuando inició la estrategia. Enrique no habla de que es una estrategia, él únicamente hace un conteo, no es encuesta, sino es una metodología que se utiliza a través de Facebook donde tú metes un mensaje en tu página y pueden ver cuántos visitan tu página. Esto es algo muy simple, muy sencillo. Pues él habla que López Obrador, si no mal recuerdo, Enrique Quintana, él sobrepasa las 600 visitas cuando Mid y Anaya están muy, muy por debajo. ¿Qué quiere decir esto? En base a tu comentario, que está aprendiendo la estrategia López Obrador, él manda los mensajes fuertes y sus colaboradores que ahora hacen las veces de voceros, las suavizan. El caso Esteban Montezuma, Esteban Montezuma cuando le preguntan que cuál es el camino sobre educación, la estrategia de educación que sigue López Obrador, dice, tenemos que llegar a una educación de calidad. Eso no es nuevo. El mismo Esteban cuando manejó la reforma educativa, por así decirlo, en la administración de Carlos Salinas, siendo secretario de Ernesto Zedillo, ya se hablaba y desde antes con Solana, con Bartlett, se hablaba de elevar la calidad de la educación. Pero Esteban lo hace, lo sintetiza en esa sola frase, elevar la calidad de la educación, que tiene que ver mucho, tiene que ver mucho. Con eso suaviza hacia los sectores, que va a dar marcha atrás con la reforma educativa, que le va a regresar las tecnologías que tenía la CENTE, todo eso que hasta cierto punto espanta, sobre todo a los de México primero, de Claudio X. González, les mando un mensaje, no señores, están equivocados, esto no es así, como cuando, ¿se acuerdan de Fox, que tenía su vocero, Aguilar, que decía, no, lo que quiso decir Fox es esto, pero es una estrategia, está muy bien articulada, está armada entre ellos y les ha dado resultado. Magnífico. ¿Qué les parece si seguimos charlando sobre este tema después de un breve corte? Perfecto, está bien. Gracias. 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 Estamos charlando esta noche en este su programa Voz Alta con el maestro Marco Antonio Rodríguez Blasquez, quien es un analista político y es el director de la consultoría estratégica. Él es un hombre que ha estudiado pero además ha llevado a cabo también lo que este es el tema de esta noche, campañas negras o bien la guerra sucia. Y aquí le hacía una pregunta antes de ir al corte mi querido Rodolfo sobre JJ Rendón. ¿Qué opinas de JJ Rendón? Es tú que has tenido esta experiencia vivencial inclusive es así el fantasma como lo presentan o ¿cómo es en realidad? Yo no tengo el gusto de conocerlo, soy un hombre preparado por lo que dice su currículum, sobre todo lo que apareció ahora la semana anterior en la revista Líder, que también fue otra parte de estrategia. Muy bien hecho, ¿no? para mí esa estrategia la mantó el PRI y la mantó bien, porque sabes que ahora tú te vas a enfrentar a AMLO, yo voy a decir que no te contraté. La referencia que yo tengo de él es, me puedo equivocar, esta es una información que me llevó de terceras personas, a JJ Rendón quien lo introduce en la vida política de México es el exceptado particular de Ernesto Cedillo Líbano Sáenz y Líbano lo envía en aquel entonces con Dulce María Sáenz que era presidente del Contextivo Nacional del PRI. A nosotros, nosotros tenemos conocimiento en el Estado de México de la presencia de este consultor venezolano radicado en Miami porque Dulce María lo envía con Arturo Montiel Rojas y en aquel tiempo yo era asesor del que fue gobernador del Estado de México y Arturo me pregunta oye, tú has oído hablar de JJ Rendón me la está enviando Dulce María Sáenz digo no pero tengo referencia que en Michoacán también fue un rumor que nunca se confirmó en Michoacán él corrió el rumor no se sabe si fue JJ Rendón pero en aquel tiempo era lo que se manejaba en la información digo en Michoacán él trató de vincular al comandante Sagún Baca que fue mano derecha de Alfonso Durazo recuerdan este personaje oscuro de la historia reciente de México lo tratan de vincular con Marta Sagún y que Marta Sagún era quien protegía a Sagún Baca desde aquel entonces prófugo de la justicia que ya nunca se supo de él y yo le comentaba al gobernador Montiel digo sea cierto o no aquí te estás aventando un pleito directo con Vicente Fox porque también corría el rumor la información de que Vicente Fox estaba muy molesto con él y él si le quería aplicar el artículo 33 de si lo quería sacar del país como extranjero cancelarle su visa de visitante que tenía es la referencia que yo te puedo dar de este hombre que tanto ha trabajado para el PRI como para el PRD en estos momentos yo desconozco que esté haciendo únicamente en la entrevista Ciro Gómez Leiva le hace una entrevista para ser preciso el día de antier vía telefónica pero apareció en su programa de televisión en la mañana y exactamente lo que tú dijiste reta a López Obrador es decir yo no veo propósito alguno de que un consultor sin que sea remunerado se suba al RIN yo veo aquí otra vez una falla en la estrategia del PRI lamentablemente ¿querías comentar algo? desde luego que en primer lugar Marco tenemos la oportunidad de conocernos desde hace muchos años y realmente se ha visto la experiencia que tiene como analista político y como analista político nos ha dado una clase específica en razón de los trabajos que están realizando en materia política y en elecciones de 2018 señala tres aspectos que yo detecto y yo percibo muy interesantes los medios de comunicación son muy importantes la planeación estratégica y yo agregaría el marketing político el marketing político es que quién es el que está llevando el camino de cada uno de los candidatos para tener esa efectividad en ganar la elección pero lo más importante que mencionaste fue que las campañas deben ser propositivas eso es correcto así como que las campañas no deben ser ni ataques ni denostando a las personas o a la familia ahora en este caso y tampoco hablar mal de los contrincantes de las campañas negras o las campañas sucias se empezó a hablar desde 2007 cuando en el trabajo que se estaba realizando decían que López Obrador era un peligro para México entonces desde ahí empezó en 2007 ese tipo de campañas negras o denostando a las personalidades que están contendiendo pero en base a ello se hizo y se hizo una reforma en el artículo 41 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en donde ya se prohíbe o al menos se deja para que se abstengan los partidos políticos o los propios candidatos de denostar y de criticar a los candidatos pero independientemente de eso lo más importante de esto es que ya no son como tú decías los medios de comunicación únicamente sino ya son los medios sociales el twitter el facebook eso ya difunde más y confunde más a la ciudadanía que nos podría decir en cuanto al marketing y al twitter y los medios de comunicación en ese sentido que se deben contemplar por parte de los partidos políticos o por parte de los candidatos bueno lo vimos en las pasadas elecciones las primeras elecciones desde Obama Obama ganó siendo un candidato débil ganó por el uso de las redes sociales o sea las redes sociales es un instrumento demoledor a favor o en contra yo tuve la oportunidad cuando estuvimos en la campaña política del ahora prófugo gobernador de Chihuahua César Duarte de en aquel tiempo todavía no se utilizaban tanto las redes no se hablaba tanto de redes sociales entonces un grupo de jóvenes que habían estudiado en Estados Unidos y vivían en el municipio de Chihuahua algunos de ellos en Chihuahua yo los acerqué conmigo en aquella campaña que me enviaron como refuerzo de un grupo no sé si ustedes recuerdan que se llamó Expresión Mexiquense que le daban apoyo a los gobernadores entonces utilizamos estos jalamos estos jóvenes muy jovencitos que ya tenían el manejo de las redes sociales y nos dimos cuenta de lo fabuloso que era emplear ese instrumento les voy a comentar una anécdota cuando iba ganando ya el gobernador en aquel entonces él compite con un candidato del PAN muy fuerte que había sido alcalde de Chihuahua y renuncia a la alcaldía de Chihuahua para lanzarse a la candidatura de la gobernatura apoyado por don Luis Echálvarez por barrios por todo el grupo fuerte del del panismo y este señor empieza a tomar ventaja sobre sobre Duarte ahí es donde empieza a entrar las redes sociales por parte del PRI el candidato del PAN no tenía todavía una estructura en redes sociales y fue tal es decir entró con tanta fuerza a los diferentes a la opinión pública a través del facebook del twitter que al final cuando ya gana cuando se sabe a las 6 de la tarde que había ganado el licenciado Duarte la gobernatura del estado de Chihuahua se cambió de sede una sede donde se iba a declarar la victoria el mismo domingo el día de las elecciones ya ven que se acostumbra un evento pero la sede originalmente era en un en un hotel y se cambia no sé de quién fue idea dice en lugar del hotel vamos a hacerlo en en la plaza central en el monumento tienen hay un ángel de la independencia también en el centro de Chihuahua ya se le llaman vamos a hacerlo en la en la plaza del ángel pero ya era muy corto el tiempo para que se avisara a la militancia bueno a la militancia del PRI si se podía avisar pero queríamos tener un acto fuerte masivo utilizamos las redes sociales sin saber cuál iba a ser el resultado bueno el resultado fue que aquel evento que se llevó en la noche del domingo el día después de la elección abarrotada a través de las redes sociales marco hay varias preguntas que se quedan en el aire por ejemplo porque ya me han dicho que estamos casi a punto de concluir el programa fundamentalmente lo que quisiéramos charlar contigo y que se quede en el aire y si lo permites pudiera hacer para otra reunión otra entrevista sería que opinas tú de la oportunidad que está brindando AMLO sobre llevarse a diferentes entes personas que jamás se hubiera pensado que se le acercaría inclusive del propio partido el pez como lo suma a su plataforma y la otra sería también que opinas tú de el contexto de la imposible injerencia de Rusia en el contexto electoral mexicano pero qué te parece si esto nos lo pudieras contestar en otra entrevista si tu tiempo te permite para que nos acompañes en voz alta y si en un minuto antes quieres preguntarle algo y tú también pero en un minuto adelante y que nos dé respuesta así rápidamente lo que importa aquí es la pregunta que te había hecho Marco el marketing político es la planeación que tiene que hacerse para las campañas quién es el que está manejando el marketing político o cuál es la estrategia que tú has detectado que están llevando a cabo cada uno de los partidos como se los comenté hace un momento yo siento que ha habido una estrategia no equivocada pero no está bien articulada la estrategia y eso ha hecho que estén cambiando totalmente el discurso lo que les decía el caso de Mide Mide un discurso contestatario de estar a la ofensiva que le había representado ciertos puntos a favor ahora al ver que López Obrador ya casi es como el teflón todo se le estaba riendo en un auténtico pragmatismo dentro de la política es un pragmático lo que está haciendo va de vacaciones ahorita anda tranquilo se ríe de lo de Rusia y todo que ha sido muy criticado muchos columnistas le han dicho no lo tome esa broma esto te puede afectar no te burles es serio pero es su estilo y yo creo que él sus asesores desconozco quienes sean pero si han logrado una campaña que los demás en lugar de hacer la propia suya van contra la de él yo creo que eso es lo que deben pensar seriamente los asesores ya no tenemos tiempo desafortunadamente si nos da la oportunidad en una próxima reunión hay todavía lo que también que quisiéramos charlar contigo ¿cómo ves las candidaturas aquí en el Estado de México sin la alianza PRI Partido Verde Ecologista y esto ¿cómo podría afectar cuando los otros partidos si van en alianza? ¿te parece? Muy interesante ¿sí? Muy interesante tema Muy bien Bueno pues desafortunadamente el tiempo en voz alta ha concluido lamento mucho esto pero nos brinda también la oportunidad de tener en próxima ocasión la presencia en este estudio del maestro Marco Antonio Rodríguez Blasquez para charlar sobre esta temática que ha quedado pendiente Marco aprecio muchísimo la fineza tuya para estar esta noche con nosotros en voz alta y te esperamos si nos lo permites en fecha muy corta Gracias Gerardo Rodolfo Ernesto muchas gracias Y a ustedes queridos amigos de verdad lamento que les haya yo quitado la inspiración en el entorno de las preguntas que pudieran hacerle pero les ruego se las reserven para fecha próxima Sí, yo creo que el tiempo fue muy corto realmente Así es Con tantas cosas tan importantes y tan interesantes el tiempo se reduce Así es Pues una vez más su amigo Gerardo les agradece a todo nuestro teleauditorio el haber estado esta noche con nosotros en su programa el programa de ustedes en voz alta que tengan una gratísima noche bien descansada mil gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.